Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores, contigo Perú. Disfrutamos juntos el primer encuentro de la selección peruana, en un partido de emociones intensas. Gracias a la Municipalidad de Lima, nuestros vecinos pudieron disfrutar del Perú vs Paraguay. Desde el primer minuto, nuestro clásico rival quiso imponer su fútbol, con momentos críticos para la portería de Pedro Galici. Y hasta con una tarjeta roja, que dejó afuera nuestro rayo advíncula. Para ingresar un sorteo. Yo creo que el paraguayo ha buscado eso, que lo saque. Y eso lo logró, porque ni bien se paró, se burló. Eso que quería, lo consiguió. Mucha calma, mucha calma, y tranquilo, que en el segundo tiempo replanteamos y le ganamos. Ya para el segundo tiempo, los seleccionados por Juan Reynoso, demostraron resistencia ante un equipo, que anhelaba llevarse la victoria. Emociones hubo en todo momento, sobre todo con ese bombazo de Paolo Guerrero, que casi llega a portería. Alentando desde el minuto a minuto, nuestra blanquirroja pudo conseguir el empate. La verdad, ha sido un partido bien duro, bien duro. Más de 45 minutos, casi 60 minutos, compadre, pero ese es el trabajo de Reynoso. Ahí, ese se siente el trabajo, pero gracias a todos los muchachos, porque igual un puntito es válido, mano. La gente, la afición, algunos que no pueden llegar acá a saberlo, esto sirve para la hinchada, para que la gente venga, vea su partidito, en pantalla gigante acá, en el histórico centro de Lima. Y porque tú lo pediste, la Municipalidad de Lima te acompañará en este camino rumbo al Mundial 2026, con la implementación de esta pantalla gigante, del que se espera con ansias proyectar el siguiente encuentro, Perú versus Brasil. Municipalidad Metropolitana de Lima, trabajo constante y compromiso con tu bienestar. Municipalidad Metropolitana de Lima, trabajo constante y compromiso con tu bienestar. Estróis. emergencies. On.